Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 5. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Decidí mostrar un poco del entusiasmo de Jaune por lo que hace en este capítulo, espero que no sea demasiado ok. Es una creencia personal mía que Jaune hablaría sobre lo que le gusta hacer, especialmente si puede mostrarlo a la gente. Solo mi opinión, espero que no te disguste esta interpretación de cómo es. Yarn. Black estaba ojeando ociosamente un libro favorito suyo mientras intentaba encontrar una de sus partes favoritas, era bastante tarde y pensó que nadie vendría cuando la puerta sonara con la llegada de un cliente. Enderezó y enyesó una sonrisa educada, que reservó para cuando tenía que tratar con los clientes. Parpadeó cuando vio que era Jaune, abriendo la puerta a una chica pelirroja, que era una completa y completa desconocida por dentro. Sonrió felizmente cuando vio a Black manejando el mostrador y se acercó a ella con una sonrisa. La chica pelirroja se movió para seguirlo y esperó pacientemente a que Jaune la presentara. Hola Black. Él saludó. Conoce a Pirra, ella estaba buscando un lugar agradable donde pudiera relajarse y pensé que esto sería perfecto. La recién identificada Pirra se acercó con una cálida sonrisa. Hola, soy Pirranicos. Hola. Black respondió, un poco desanimada pero recuperando la compostura. Mi nombre es Black. Black Belladona. ¿Qué puedo hacer por ti? Jaune resopló. Black, no tienes que ser todo formal. Solo quería invitarla al café, ya que es un lugar tranquilo y genial para pasar el rato. Black suspiró, pero no pudo evitar sacudir la cabeza con cariño. Pero, te das cuenta de que eres muy parcial mientras trabajas aquí, ¿verdad? Jaune se rascó la mejilla con ligera vergüenza al ser llamado, bueno, no puedo decir que estés totalmente equivocado allí. Pirra miró entre los dos con interés, él trabaja aquí. No menciono eso. Jaune se volvió y asintió, indicándole a Black que, sí. Mi jefe es increíble, además de que mi mejor amigo trabaja aquí cuando yo no lo hago. Servimos algunas bebidas y bocadillos realmente buenos, y hacemos todo lo posible para asegurarnos de que el cliente esté bien. Hoy me dieron un día libre, pero disfruto ayudando a las personas a sentirse un poco mejor sobre su día con el servicio. Pirra asintió, eso parecía estándar para cualquier café decente, esa es una actitud maravillosa de tener. ¿Qué tipo de bebidas sirves? Jaune se iluminó y se volvió hacia Black que, ¿te importa si tomo prestado? Black sonrió divertida y negó con la cabeza, Jaune, ¿trabajas aquí? ¿Realmente necesitas preguntar? Jaune se rió alegremente y agarró un menú del mostrador, se volvió para abrirlo Pirra y comenzó a explicar las diversas bebidas y bocadillos que se enumeraron. Pirra escaneó el menú mientras Jaune señalaba animada y felizmente sus favoritos y algunas mezclas de clientes primerizos que se recomendaban. Jaune llevó a Pirra a una mesa mientras hablaba felizmente como solo lo hizo con Black, Yang o Ruby. La chica pelirroja parecía más que divertida por su entusiasmo honesto y su claro afecto. Black notó la forma en que los ojos de Pirra ocasionalmente salían del menú para rastrear la cara de Jaune, evaluando sus rasgos, así como su feliz diálogo de información. Algo en el pecho de Black se apretó al verlo, un agudo pico de inquietud que la atravesaba, pero Black se sacudió furtivamente la sensación. No había razón para sentirse incómodo acerca de que Jaune se hiciera amigo de una hermosa chica que acababa de conocer. Después de que Pirra había ordenado, se sentó y bebió su bebida, los ojos se iluminaron ante el sabor antes de volverse hacia Jaune, Esto es realmente bueno. Lo sé, ¿verdad? Jaune respondió con orgullo y entusiasmo, sentándose a su lado con una taza de chocolate caliente. Black se acercó y levantó una silla con una taza de té, como Jaune cuando estaba trabajando, normalmente no se sentaría con los clientes, pero era Jaune y Pirra no parecía importarle. También pasaron unos 30 minutos antes de cerrar y la calle estaba completamente vacía. Ya no me di cuenta de que Jaune tenía un nuevo amigo, ¿te importa decirme cómo sucedió eso? Jaune se volvió hacia Black, frotándose la parte posterior de la cabeza, mientras recordaba el encuentro con un avergonzado rubor temiéndose la cara, de hecho, me encontré con ella hoy, literalmente. Estaba dando un paseo para despejar mi cabeza después de todo lo que ha estado sucediendo recientemente, y bueno, nos tropezamos el uno con el otro. Nos disculpamos y le pregunté qué estaba buscando y ella respondió que quería encontrar un lugar para relajarse y descansar y pensé en The Auras Hift y me ofrecí a llevarla aquí. Pirra asintió, los labios se curvaron en una sonrisa divertida, eso fue todo. Acabo de mudarme aquí recientemente, así que estaba tratando de obtener una disposición de la tierra realmente. Toparse con Jaune fue un feliz accidente. Jaune se rió entre dientes un poco torpemente, no acostumbrado a elogiar de ninguna manera, antes de murmurar en voz baja. Personalmente, creo que es al revés, pareces realmente amable y educado. Me alegro de que no estés enojado conmigo por chocar contigo. Pirra se rió mientras le agradecía por el cumplido. Me alegro de no haber estado enojada también. Hubo un poco de silencio cómodo mientras Jaune, Blackie y Pirra bebían sus tazas. Entonces, ¿qué te trajo a Empire City? ¿No es exactamente un lugar al que la mayoría de la gente se muda de la nada? Jaune preguntó inocentemente. Pirra sonrió atenuada y miró su taza, sin querer realmente mencionar su pasado y los problemas con su hogar. Oh, pues qué, MNM. Si no quieres decirlo, está bien. Blackie intervino sin problemas, Jaune es simplemente curioso y es asunto tuyo después de todo. Jaune palideció de inmediato, lo siento. No quiero hacer palanca. Pirra negó con la cabeza, todavía luciendo triste, pero menos ahora que no se estaba deteniendo en eso. Es una pregunta válida, prefiero no hablar de eso. Jaune no dudó en dar su opinión, entonces no lo hagas. Todo el mundo tiene cosas de las que no quiere hablar. Si no quieres pensar en ello o detenerte en ello, no lo hagas. No nos debes una explicación o algo por preguntar. Blackie tiene razón, es asunto tuyo. Jaune no pudo evitar ver los paralelismos en su propia vida con Pirra, ella parecía estar tratando de dejar algo atrás como él. Sabía lo que era tener que dejar algo que le era familiar debido a las circunstancias y no tenía ningún deseo de hacer palanca si no querían hablar de ello. Era una de las razones por las que amaba que tenía la amistad de Blackie, ella sabía cuándo empujar y cuándo no. Jaune no estaba listo para hablar de su pasado y estaba seguro de que Pirra, que acababa de llegar a Empire City, sentía lo mismo. Por todo lo que él sabía que ella podía tener exactamente los mismos problemas que él. Pirra sonrió débilmente ante eso, gracias. La conversación tartamudeó un poco después de eso, pero pronto se relajó y fluyó sin problemas hasta que el café tuvo que cerrar. Después de intercambiar información, se despidieron y Jaune se ofreció a ayudar a Blackie a cerrar ya que lo habían enviado a casa temprano. Blackie inicialmente se negó, pero después de algún tiempo capituló y aceptó, no le importó obtener ayuda para cerrar la tienda. Contar la caja y limpiar las mesas no era exactamente lo más emocionante con lo que tenía que lidiar. Jaune suspiró y miró a su alrededor, sintiendo alivio de que Cardin no pudiera arruinar esto y no tuviera que preocuparse por perder algo que amaba. Había estado quieto durante demasiado tiempo y saltó cuando Blackie le golpeó el hombro. —¿Estás bien? —preguntó en voz baja. Jaune sonrió con una sonrisa, —Estoy bien, solo pensando. —Acerca de... Blackie empujó. Jaune negó con la cabeza, exhalando un pequeño soplo de diversión por la nariz, —Sólo me alegro por las pequeñas cosas, supongo. Pirra cerró la puerta de su apartamento, una sonrisa en su rostro que no se había ido desde que se despidió de Blackie y Jaune. Sostuvo su teléfono en su cara y sonrió a los dos contactos que ahora estaban en su teléfono junto a sus padres. Jaune estaba haciendo una cara tonta para su imagen mientras Blackie parecía exasperado pero divertido con las travesuras de su amiga. Honestamente, nunca pensó que conocería a personas que fueran tan amables y amigables desde el principio y que solo pudieran sentirse felices. No podía recordar la última vez que se había sentido tan cómoda en un solo lugar. Rápidamente se escapó de su ropa pesada y procedió a prepararse para acostarse. Esta ciudad parecía mucho mejor de lo que ella podría haber esperado. Jonathan agiró ociosamente el contenido de su vaso mientras miraba los informes que Cardin le había estado enviando sobre la descendencia extraña. No había estado contento con los informes de inteligencia Winchester del joven en las últimas semanas. ¿Cómo demonios logró esa cosa acumular tanto apoyo en una ciudad después de estar allí por tan poco tiempo? ¿Un trabajo estable? ¿Una novia potencial? ¿Una vida relativamente tranquila, si no pacífica, por encima de todo? Asqueroso. Demasiado bueno para ello. Drenó su vaso y se quejó para sí mismo ante el desafío de sus hijas para seguir a ese monstruo sobre sus padres. ¿Cómo podían ver esa cosa como algo más que una aberración que necesitaba ser contenida? La cosa siempre fue demasiado suave, demasiado amable, nunca trató de ser el hombre que era su padre. Tal vez si fuera capaz de dejar de lado su bondad innata y aprender del ejemplo de Jonatan, sería digno de permanecer en la familia incluso como un monstruo. Podría haber sido un activo útil para promover el nombre de su familia. Podría haber sido alguien. En cambio, la aberración fue llevada a Kurdunkai. Buen ridance, o eso pensaba Jax. Entonces esa intromisión de Delcinroe llegó y arruinó todo. Jonatan dejó su taza, resistiendo el impulso de romper el vaso en su mano apretando demasiado fuerte. Las restricciones recientes de Winchester eran problemáticas, el niño era perfecto para usar hasta que su padre sacó la razón por la que Cardin había sido tan invaluable. Ya no inmune a la ley, la efectividad de Cardin se vio severamente disminuida, sin embargo, todavía tenía sus usos. Jonatan cerró los ojos y agachó los dedos mientras miraba el teléfono en su escritorio. El niño había llegado tan lejos hasta este momento, que era algo que ninguno de los dos podía anticipar, lo que lo encerró bajo la atención de su padre. Jonatan se burló de cómo esa cosa parecía tener siempre si el universo parecía conspirar para mantenerlo relativamente contento. ¿Era alguna habilidad extraña que había adquirido en Kurdunkai? ¿Tal vez debería invertir un poco más de esfuerzo en la situación de Cardin? Mi influencia debería ser suficiente para un gran acto sin represalias. Murmuró, buscando un teléfono especializado que había hecho y marcando. Tendré que asegurarme de dar los fondos adecuados donde sea, pero debería mantener a Winchester a salvo de la reacción violenta. Weiss Schnee y Whitley navegaron a través del metro mientras trataban de encontrar un lugar adecuado para entrenar sus poderes sin ser observados. Su padre no había tenido la amabilidad de incluir un gimnasio modesto y obtener una membresía con un gimnasio no iba a ayudar a mantener sus habilidades de combate agudas. No iban a elegir peleas, pero fueron objetivos para los buitres desde su infancia y, aunque a su padre no le importara, a Wintersi lo haría. Whitley había sido quien señaló que jugar con sus poderes hasta que realmente los necesitaban era solo pedir perder si ocurría algo y no estaban entrenados. Con eso en mente, utilizaron todos los mapas y recursos que pudieron encontrar para mapear el subsuelo. Como Empire City tenía una próspera población de conductos y similares, reunirse con individuos con poder en el subsuelo era realmente común y nunca solía ser motivo de preocupación, ya que eran lo suficientemente amigables. Sin embargo, tener que atravesar literalmente las alcantarillas y el subsuelo no era exactamente la experiencia favorita de Waze, mantenerse limpia era algo de lo que se enorgullecía. Excluyendo hacer ejercicio para mantenerse en forma, se tomó en serio su higiene personal. Cruzar túneles y pasajes fangosos y llenos de polvo para llegar a donde practicaban era increíblemente repugnante y se aseguró de limpiarse a fondo después. Whitley no era muy diferente, pero su hermano estaba menos preocupado por ese aspecto en favor de preguntarse hasta dónde podía llevar sus poderes y qué podía hacer. Waze habría atribuido esto a que su hermano era un chico, pero ella sabía que cuando era niño, había admirado mucho a su padre, para ser expulsado. Estaba tratando desesperadamente de distraerse y Waze no podía culpar a su hermano por hacer eso. Yang Sayolon resopló y resopló mientras el fuego brotaba de su mano y se tragaba la pila de cajas y escombros generales que había arrastrado para practicar. Su explosión de fuego los dejó en el olvido y pronto no quedó nada más que cenizas y astillas carbonizadas. Jade hoy abrió una caja de fósforos y se acercó a unos tablones de madera que creó a partir de los escombros sobrantes y lo prendió fuego, agachándose a su lado antes de tirar del fuego hacia sí misma. El fuego se inclinó antinaturalmente antes de fluir hacia la rubia como serpientes de fuego. Cerró los ojos y suspiró de placer mientras el fuego revitalizaba su cuerpo e hizo que su cuerpo y su cabello brillaran como oro fundido. Sus ojos parpadearon rojos antes de volver a instalarse en su tono lila habitual, cuando dejó de canalizar lo último del poder. Yang no era la que se metía en peleas o sentía la necesidad de practicar con sus poderes en su tiempo libre, pero últimamente quería ser lo más fuerte posible. Tenía personas a las que quería proteger y sabía que algo se estaba gestando, podía sentirlo. No sabía qué era, o qué tipo de forma tomaría la tormenta que se avecinaba, pero sus instintos le gritaban que se preparara. Suspiró mientras cargaba con ella su bolso que había bajado con ella y sacó una bebida deportiva que había traído consigo y salió del atrio. Reflexionando sobre sus pensamientos, suspiró y pensó en su dulce hermanita y mejor amiga en peligro o lastimada. Un repentino estallido de terror frenético y necesidad desesperada de estar cerca de ellos se hinchó dentro de ella ante la imagen de ellos heridos. Eso era algo que no podía dejar que sucediera. Cardin jugó ociosamente a los pájaros enojados en su teléfono mientras yacía en su cama, quejándose mientras un último lechón lo miraba después de su último disparo antes de que sonriera. Cerdo estúpido, se quejó. Permanecer en el pie trasero mientras el temperamento de su padre se enfriaba estaba en silencio y Cardin se sorprendió de que había estado durmiendo más de lo que solía serlo. Aparentemente, atacar a Jaune y arruinar su vida había sido mucho más agotador de lo que creía y había estado demasiado decidido a darse cuenta de que necesitaba descanso. Parte de él se preguntó si le habían dado suficiente dinero en efectivo para cortar este trato y dejar de acosar al rubio, pero un rápido escaneo de sus cuentas lo hizo torcer los labios con indecisión. Sus finanzas estaban lejos de ser malas, su padre había sido muy estricto al principio de sus clases y, a pesar de que Cardin era una persona segura de sí misma, prestó atención. No era un novato en los negocios y no era tonto cuando se trataba de invertir y acumular riqueza. Sus calificaciones no fueron tan fantásticas como antes, pero definitivamente por encima de lo que se esperaba de él, lo que realmente no podía decidir si eso era un insulto o una multa. La única razón de la caída en sus calificaciones fue el trato que había hecho, lo que lo había obligado a reducir un poco el estudio para ir tras ARC. Agregando el hecho de que el dinero que había estado recibiendo de los ARC no era nada para estornudar y su cuenta tenía una capa muy gorda de amortiguación antes de que siquiera tuviera que comenzar a preocuparse. Gozaba de muy buena salud, pero aún así quería más. Ninguna cantidad de riqueza era suficiente, las cosas podían cambiar en un centavo y estar preparado para eso era algo de lo que se enorgullecía. Con eso en mente, ¿cómo debe proceder para mantener sus ingresos fluyendo? Era bien sabido que era un conducto de concreto, y un rey único en eso. Si hizo algo devastador que usó sus poderes, bien podría haber sido poner una tarjeta de presentación en cualquier intento. Así que una confrontación directa con Jauneark estaba fuera de discusión por ahora, ya que todavía se veía obligado a esperar su momento. Lo que necesitaba era una patsy. Alguien a quien echarle la culpa. Sin embargo, ¿qué podría usar? No conocía a nadie que tuviera sus habilidades, nadie que estuviera siquiera cerca de sus habilidades, que pudiera intentar precisar cualquier acto que hiciera. Oh, seguro que definitivamente había conductos que vivían en Empire City, pero probablemente no lo iban a ayudar. Incluso los conductos de concreto que todavía estaban alrededor después de la caída de Agustín, habían regresado a sus hogares y él fue uno de los únicos que se mudó a Empire City para estar cerca de su padre. Suspiró sin palabras y miró al techo, y trató de pensar a su manera alrededor de su situación. Parte de él estaba cansado de intimidar a la rubia mansa, no era como si el tipo siquiera planteara ningún problema significativo a nadie, pero aún así tenía un acuerdo con Arc Senior, y no quería quemar el puente con ese hombre. Justo en ese momento sonó su teléfono. Se dio la vuelta y tomó su teléfono mientras sus ojos se abrían. Senior Arc leyó su pantalla. Capítulo 6. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Yarn. Cardin se sentó frente a Jonathan Arc y al tipo que se sentó a su lado. Mientras que Cardin al menos se estaba tomando en serio esta reunión, la nueva persona no lo estaba. Sus pies se levantaron sobre la mesa y examinó la habitación con una divertida arrogancia. Jonathan tenía una mirada de disgusto por el desprecio casual de su socio por la atmósfera, que era tensa y pesada. No había convocado esta reunión para divertirse, este era un problema muy importante que tenían que abordar. El nuevo tipo tenía el pelo castaño salvaje y casi puntiagudo y una barba, mientras vestía jeans gris oscuro y botas negras. Se puso una camiseta negra y una chaqueta amarilla y gris opacatada alrededor de su cintura. Parecía divertido con la molestia de Cardin y Jax por su comportamiento casual o desinterés. Cardin no esperaba la llamada para informarle que Jonathan estaba en camino aquí con ayuda para tratar con Jaune. De cualquier manera, Cardin sabía mejor que no aparecer. Tenía la obligación, como mínimo, de escuchar lo que Jonathan estaba planeando. No sabía exactamente cómo afectaría esto al acuerdo que tenía, pero sospechaba que algo estaba pasando. Cuando entró en la habitación, no esperaba que la ayuda fuera un tipo que era un par de años mayor, actuar así no era gran cosa. De cualquier manera, cuando Jonathan hizo un gesto hacia el asiento que estaba enfrente, Cardin se deslizó hacia el asiento y esperó una conversación. Entonces este nuevo tipo abrió la boca. Entonces, ¿escuché que quieres que maten a un tipo y este tipo no podría hacerlo? Se burló. No sé por qué un especialista grande, malo y entrenado por el Dupac y está teniendo tantos problemas. Tal vez deberías encontrar a alguien que realmente pueda hacer mierda así, este parece, incompetente. Cardin frunció el seño ante el Jav en sus habilidades, concreto y rocas que brotaban de sus nudillos mientras apretaba los puños, queriendo transformarse en una super rock o tal vez en un rey y golpear su cara engreída. Sigue corriendo tu boca jacas, y obtendrás un curso intensivo sobre cuán competente soy. Solo sé que matar a alguien no es una buena idea. Si realmente tengo una posición importante en la sociedad, puedo entender que no tengas algo así, pero eso está bien. Es lo que los cretinos como tú se merecen. Oh. El tipo se movió, bajando los pies al suelo para inclinarse hacia adelante cuando las rocas comenzaron a brotar del suelo y comenzaron a flotar a su alrededor. La piel de Cardin se pinchó ante la sensación de que un rey reunía su poder, ¿este cachorro realmente tiene algo de mordedura en su corteza? Me suena como una pequeña mierda titulada que tira su peso ahora que tiene suficiente dinero de sangre para ser pretencioso. Suficiente. Jonathan espetó. Yuma, Cardin, cesa esta actitud y postura y nane de inmediato. El recién identificado Yuma Tskedi se recostó en su silla mientras Cardin jorobabaya aliviaba su postura. Sus rocas conjuradas se desmoronaron en polvo cuando dejaron de canalizar sus poderes. Cardin. Jonathan comenzó. Has escatimado poco esfuerzo en tratar de moler la moral de esa abominación en polvo, pero ya no es suficiente. No importa cuánto intentes empujarlo hacia abajo, el monstruo sin duda ha heredado el de mi familia, tenacidad y carisma. Se negará a dejar de tratar de sobrevivir y no dejará de crecer hasta que esté muerto. De alguna manera, ha ganado suficiente apoyo para obstaculizar su capacidad de empujarlo hasta el punto del suicidio. Por mucho que me duela hacer esto, creo que es hora de que nuestras transacciones terminen. Cardin se quedó boquiabierto y estaba a punto de discutir cuando hizo una pausa. No era como si solo ganara unos pocos centavos de su contrato de larga data, había sido un trato lucrativo para este momento de su vida. Hacer que la vida de Jaune fuera un infierno había sido, sin saberlo, agotadora, y francamente la mayor parte del tiempo de Cardin se había invertido en hacer que la vida de Jaune fuera un infierno. Ese era el tiempo que Cardin podría haber usado para hacer otras cosas que disfrutaba, y aunque no le importaba molestar a Jaune, hacerlo durante tanto tiempo se estaba volviendo honestamente aburrido. Además, no tenía voz ni voto sobre cuánto tiempo duraría el contrato. Si Jonathan quería que terminara, tenía la última palabra. Con todo eso en mente, Cardin aceptó que tal vez era hora de dejarlo ir y volver a hacer lo que hizo antes de que Jaune se convirtiera en un objetivo en su vida. Cardin inhalaba y exhalaba lentamente antes de ponerse de pie y meterse las manos en los bolsillos mientras aceptaba que había terminado. ¿Entonces eso es todo? Cardin preguntó en un tono frío. Jonathan inclinó la cabeza, lo es. En cuanto al pago, la transferencia bancaria final ha sido procesada y enviada. ¿Entonces, qué hay con él? Cardin sacudió la barbilla hacia Yuma. Yuma se puso de pie y sonrió, seré yo quien mate al arco Jaune. Cardin se volvió hacia Jonathan, pensé que matar estaba fuera de la mesa cuando se trataba de él. ¿Para ti? Jonathan respondió. Puede que no sea una fuerza prominente en este pozo negro de la ciudad con su abominable actitud pro-bioterrorista, pero eso no significa que no pueda extender mi alcance aquí a través de otros medios. Usted mismo es una prueba de ello. Has sido un buen contrato Cardin, pero el problema fue que mi elección fue demasiado indulgente, demasiado a largo plazo, ya que tuve que considerar tu posición en la ciudad. Me cubrí en su conjunto de poder único como una medida de su capacidad para herir la abominación e ignoré por completo que esta era una batalla de voluntad, no de poder. Ahora sé que esa cosa debería morir rápido, y me he dado cuenta de que eso ocurra de forma natural o por su propia mano es un ejercicio de futilidad. Yuma ha sido un activo como contratista de seguridad frecuente para mí desde el desmantelamiento de las fuerzas del dupe en Seattle y su periodo como suedo conducto desempleado. Se le pagará su fianza e inmediatamente se le dará un puesto en mi compañía si tiene éxito, asegurando un trabajo que pague bien para evitar que lo vuelvan a meter en prisión. Cardin casi resopló, así que has cubierto todas tus bases. Jonathan se inclinó hacia atrás y le dio a Cardin una mirada poco impresionada, no soy de los que se arriesgan. Yuma sabe que el precio de su fracaso será un encarcelamiento sin obstáculos y confía en sus habilidades. Se tomará un tiempo para adaptarse a la ciudad y localizar al monstruo y luego, cuando esté listo, esa abominación finalmente se borrará de mi familia. Cardin se encogió de hombros ante esto y se dio la vuelta, fue un placer, Jonathan Arc. Del mismo modo, Black suspiró mientras miraba la ropa que llevaba en el espejo. Un par de jeans azules y una blusa blanca más larga con un diseño de cabeza de gato estilizado que tenía un chaleco negro en la parte superior con un toque de maquillaje aquí y allá. Por lo general, no era una para la sombra de ojos y el delineador de ojos o el lápiz labial o cualquier cosmético en realidad, pero tenía obligaciones y promesas que cumplir para su amiga. Realmente no sentía que su atuendo coincidiera con su personalidad o gustos, pero se ocuparía de hacer feliz a Jan. Aún así, también lo fue, elegante para sus preferencias, le gustaba y quería comodidad sobre la ropa llamativa, pero era una fiesta que Jan estaba organizando, por lo que al menos tuvo que esforzarse un poco. Además, estaba segura de que si aparecía con su ropa normal, Jan la arrastraría escaleras arriba a su habitación y jugaría a disfrazarse y maquillarse hasta que la bulliciosa rubia estuviera satisfecha. Así que vestirse era para mejor en lugar de que Jan dejara escandalizarse y poner sus manos sobre ella. Bajó las escaleras y se dirigió al frente para poder moverse, quería llegar temprano para poder relajarse con Jan y Ruby antes de que alguien llegara allí. Hizo una pausa cuando vio a Jaune, tarareando para sí mismo con los ojos cerrados, mientras balanceaba la cabeza al ritmo y se balanceaba detrás del mostrador. Black sonrió suavemente a su buen humor ya que recientemente Cardin había reducido por completo el meterse con Jaune o con cualquier otra persona. Dejó a algunas personas rascándose la cabeza ante su repentina cara en las acciones, pero con toda honestidad nadie quería empujar o provocar al Winchester, así que lo dejaron ir felizmente. Jaune se volvió y vio a Black mirándolo y escaldado antes de colorear violentamente y agachar la cabeza. ¡Hum! ¡Hola Black! murmuró, tratando de fingir que no solo lo habían atrapado casi bailando una melodía que tarareaba. Divirtiéndose, ella empujó burlonamente. Jaune levantó la vista y parpadeó hacia ella, y fue sorprendida un poco desprevenida por su mirada. Oye, soy, permitido, para, mira, wow. Mira, simplemente wow. Black tiró conscientemente del cuello de su chaleco y sonrió un poco torpemente. Gracias, realmente no uso cosas como esta, pero ya sabes Jan, realmente no quiero destacar por vestirme cómodamente. Jaune se rió, logrando concentrarse en algo más que lo injustamente bien que se veía Black cuando lo intentó, aunque él la prefería cuando estaba en su ropa casual supongo que conozco a Jan, pero te destacas sin importar lo que Black. No necesitas ropa llamativa o maquillaje para destacar, confía en mí en eso. Si alguien te juzga en función de lo que usas, entonces son imbéciles y no merecen tu atención o tiempo. Ya eres genial y te destacas por tu cuenta, además de que hoy estás vestido como un golpe de knockout. Black se sonrojó ante el sincero cumplido y el entusiasmo honesto de Jaune, una vergüenza complácida y poco característica que la atravesaba. Jaune nunca fue el más suave de los individuos, ya que generalmente era incómodo con las personas nuevas, pero lo compensó con creces con honestidad y amabilidad. Black a veces se preguntaba por qué nadie más, excepto aquellos que visitaban continuamente el café, se daba cuenta de eso sobre el joven. Cuando se sentía cómodo a tu alrededor y superaba su timidez habitual, parecía irradiar positividad y apoyo. Black deseaba que la gente pudiera ver eso. Honestamente, se acostumbró a saber siempre que Jaune siempre la respaldaría cada vez que estuviera nerviosa. ¿Quieres venir? Black soltó impulsivamente. Jaune se quedó quieto, sorprendido por la repentina invitación. ¿Uh, qué? Black inmediatamente se abofeteó mentalmente. ¿Qué le pasaba? No tenía derecho a invitar a nadie a la fiesta que ya me había planeado. ¿Por qué de repente estaba tratando de que Jaune se uniera a ella a una fiesta? ¿Estaba tan nerviosa? Necesitaba calmarse. Jaune se recuperó y se rascó la mejilla, un poco de su torpeza saliendo a través. Me gustaría estar seguro, pero es la fiesta de Jan, ¿sabes? Podría interponerme en el camino allí, ¿sabes que es para la gente genial? Realmente no encajó allí. Black no estaba de acuerdo, pero ella ya se había confundido a sí misma y a la pobre Jaune lo suficiente con su oferta y no quería presionar a su amiga. Solo diviértete. Jaune vitoreó. ¿Quién sabe, realmente disfrutas esta noche? Black asintió rígidamente ante eso y se dirigió a la puerta con un silencioso más tarde Jaune. Él sonrió y saludó, atrápate alrededor de Black. Black. Aún estaba perdido en sus pensamientos después de que Black se había ido. Honestamente, no era el tipo de persona que invitaba a nadie a una fiesta. Y mucho menos él. Había una parte que lo estaba pateando y exigiendo saber por qué dijo que no. Sin embargo, no era una parte racional de él. Esa fue la parte que enumeró todas las razones por las que hizo lo correcto diciendo que no. Suspiró y se sacudió la guerra en su cabeza. Tenía pensamientos que no había considerado antes y no quería quedar demasiado atrapado en la vorágine en su cabeza. Escuchó el repique de la puerta y enyesó su sonrisa habitual. Bienvenido al regalo de Laura. Saludó alegremente. Pirra le sonrió. La sonrisa de Jaune se volvió más auténtica. Hola Pirra. ¿Estás aquí por algo de comida? Pirra se encogió de hombros. En realidad no. Simplemente se siente mejor pasar tiempo aquí que en mi apartamento. Todavía se siente hueco. A veces Pirra se preguntaba por qué Jaune parecía tan conocedora de sus luchas actuales. Se preguntó por qué sentía que Jaune era alguien en quien podía confiar implícitamente a pesar de solo conocerlo por un corto tiempo. La sonrisa de Jaune se desvaneció ligeramente, recordando su propia experiencia después de llegar a Empire City. En realidad no es casa todavía, lo es. Pirra asintió en silencio. Se muestra triste. Jaune negó con la cabeza y miró a Pirra con una cálida sonrisa. Oye, barbilla arriba Pirra. No tienes que preocuparte. Puedes venir aquí cuando quieras si necesitas una cara amigable y una forma de alejarte del mundo. Triste, feliz, o tal vez solo para desahogarme sobre lo que sea que te moleste, prometo prestar un oído. Y soy un hombre de palabra, ¿de acuerdo? Otras veces, Pirra sabía exactamente por qué confiaba y le gustaba tanto Jaune. Oscar miró fijamente el escritorio de su padre que estaba cubierto de planos y miró a su padre con incredulidad. ¿Toda una sala de estar en todo el distrito para conductos? Eso es una locura. Dos personas se pelean y una buena cuarta parte de la ciudad será destrozada, sin mencionar si más personas son arrastradas por accidente. ¿Cómo pretendes mantener el control de ese tipo de poderes desbocados? Oscar exigió. Tengo un plan de centro de detención que se está uniendo, nada tan de pesadilla como Huldun Kai. Ospin dijo rápidamente, al ver la expresión de pánico de Oscar. No tiene tortura sino celdas de detención y seguridad confiable para mantener el orden. No hay violencia innecesaria, ya que he contratado a varias organizaciones pro conducto para ayudarnos a mantener las cosas en orden, al brindar la seguridad de que examinaré personalmente. Además de eso, esta es una base de prueba simple, no se autorizará una implementación real a menos que esto pueda funcionar durante una cantidad sustancial de tiempo. Parte de la creciente tensión que se deslizaba en la postura de Oscar comenzó a huir mientras miraba a su padre, Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Quiero decir que sé que soy un conducto natural, pero no pensé que te desviarías de tu camino por todos los conductos. Ospin suspiró, tuvo esta charla con Oscar muchas veces, pero ahora realmente quería llevarlo a casa. Su hijo era lo más importante en todo su mundo, y sabía que su esposa sentía lo mismo. No importa lo que sucedió entre ellos y lo que tuvieron que soportar, amaban a su hijo. Salem solo necesitaba tiempo para sobrellevarlo y si regresaba pronto, vería a su hijo recomponiéndose. Ella tendría la esperanza de poder encontrar a su pequeño hijo y ser parte de su vida. Y aunque no sería fácil ni para Oscar ni para Ospin perdonarla, todavía la amaban también. Pero el amor no era suficiente para reparar el daño, a veces simplemente no era suficiente amar a alguien. Ospin rodeó su escritorio y abrazó a su hijo con fuerza, te amo, Oscar. Tal vez no lo digo lo suficiente, pero es realmente como me siento. Por mucho que desearía poder estar contigo y guiarte y protegerte para siempre, soy un hombre normal. Me sobrevivirás por un margen muy grande y no importa cuánto desearía que no fuera así, es tan natural para la gente común como lo es para los conductos. El abrazo de Oscar se apretó alrededor de su padre y su aliento pareció entrar en pánico. No puedo ser todo tu mundo. Quiero verte convertirte en esposo Oscar, quiero la oportunidad de ver a mi familia crecer más allá de mi hijo a medida que envejeces con una esposa y con hijos. Quiero que seas el hombre increíble que estás destinado a ser Oscar. Quiero que puedas soltarme cuando llegue mi momento. Quiero que estés en un lugar donde puedas hacer conexiones de por vida con las que puedas contar para estar allí cuando yo no pueda. Oscar gimió, pero, ¿y si no puedo? Ospin retrocedió y agarró a su hijo por los hombros, tú puedes. Eres tan fuerte y tan amable. Así que mucho más fuerte que yo. Oscar, si no puedes creer en ti mismo, entonces cree en mí. Y siempre creeré en ti. Oscar jadeó una risa acuosa ante las palabras de su padre. Pero te quedarás, ¿verdad? Mientras pueda, hijo. Ospin afirmó. Mientras pueda. Weiss Schnee no era alguien que apreciara a los chicos que se acercaban a ella con aplomo demasiado confiado y actitudes arrogantes. Simplemente había salido a tomar una copa y tal vez un pequeño bocadillo para escapar de la atmósfera deprimente de su situación y sentarse en su casa. Normalmente se habría vuelto un poco más exclusiva, pero estaba tratando de ser menos como una chica rica atascada y actuar más normal, y aprender a vivir con menos de lo que estaba acostumbrada, ya que su padre podía cerrar sus ingresos por capricho. Estúpidamente, eligió un pequeño bar y parrilla y decidió sentarse en la mesa del bar en lugar de una cabina para ser menos derrochadora de la habitación. Apenas había comenzado a mirar a través del menú que le habían dado cuando un hombre se deslizó en el asiento junto a ella y se presentó. Ella suspiró y debatió levantarse mientras él se presentaba con lo que él consideraba una sonrisa suave y un comportamiento encantador. Waze, que había sido criado en el pozo de la política de la víbora donde todos fingían emociones e intenciones, podía decir instantáneamente que no estaba interesado en una relación genuina y que era más interesante en encantar a la chica solitaria y bonita del bar. ¿Dios, entonces, qué es que ella no tenía a alguien con ella cuando llegó? ¿Eso aparentemente significaba que estaba buscando una cita o un romance? ¿O ella estaba fuera de contacto con las señales sociales o los hombres eran idiotas? ¿Estaba segura de que era la segunda? También hizo una nota mental para encontrar otro lugar que no fuera un bar para comer fuera la próxima vez. De cualquier manera, ella lo ignoró hasta que finalmente se alejó de su grupo de amigos, con la cola firme entre sus piernas, mientras sus amigos se reían de él y murmuraban sus condolencias. Hizo un pedido de un poco de comida y miró las pantallas del bar que mostraban las transmisiones de noticias de varias ciudades. Ella frunció el seño cuando una pantalla mostraba a un conducto siendo arrestado por las fuerzas reestructuradas del group por perder el control de sus habilidades y ser enviado a Kurdunkai. En realidad, no se enojó tanto como lo hubiera hecho antes. Con la segunda edad del conducto iniciada por Delsin Rowe y sus amigos, Kurdunkai no fue tan de pesadilla como antes, con lo que estaba siendo descubierto por el público en los días posteriores al encarcelamiento de Agustine. El conducto de imitación de poder y su considerable influencia moldearon a Kurdunkai en un centro de entrenamiento para conductos que no tenían idea de cómo controlar sus poderes. Con eso en mente, muchas empresas estaban interesadas en ese tipo de instalaciones como un nuevo mercado en el que invertir. Aparentemente había sido algo así antes, pero era mucho más humano y menos carcelario más, internado. La Corporación Schnee ciertamente estaba interesada en eso cuando se descubrieron los poderes de ella y Whitley. Waze deseaba que hubiera algo así aquí, pero no tenía ninguna influencia ni tenía los ingresos o el dinero necesarios para ello. Suspiró y recogió su comida, perdiendo el apetito al pensar en la compañía de su padre. Era un deseo sin sentido, una fantasía que nunca se haría realidad y se cimentó en el momento en que se negó a dejar que su padre la usara para ver si podía monetizar sus habilidades. Incluso si alguna vez se le permitiera regresar, Waze no pudo evitar dejar escapar una amarga burla por el uso instintivo de la palabra permitir, nunca sería porque sería un miembro real de la familia de su padre. Solo una herramienta para ser utilizada. Y juro nunca más. Nunca más. Gracias. Gracias. Gracias.